¿Qué es lo más difícil para el míster? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y si hay alguna baja, se contará con ellos. Han hecho mucho grupo y la verdad es que se merecían estar cualquiera. Y bueno, hablando por mí y por lo de eso, me hace mucha ilusión acudir al europeo, ya que es la única fase final en la que he podido acudir hasta ahora. Y bueno, la aflonto con la máxima ilusión y la máxima... Tengo bastantes días, es bueno para el grupo, ya que más que ser un grupo, un equipo, hay que ser un grupo de amigos y dejarse la piel por el compañero. Bueno, pienso que tantos días no hace mal al grupo, sino que al revés, ¿no? Lo llena de fuerza para llegar bien al europeo. Tan marco y tan extraordinario como este, en el que todos somos amigos y siempre hay buen rollo, siempre hay bromas, y eso, quieras que no, lo agradezco. Es el primer partido y eso a lo mejor te hace que se pasen más lentos esos días. Pero bueno, ya estando allí, te tienes que activar un poquito, y tal, empiezo, se pasará rápido y bueno, esperemos que llegue cuanto antes la cinta contra Bélgica. El primer partido es fundamental en este campeonato y encima contra Bélgica que nos ha hecho saber que es un equipo muy fuerte, que está muy bien estructurado defensivamente, que no va a ser nada fácil y bueno, yo pienso que ganando ese primer partido damos un paso hacia adelante para conseguir el campeonato. Bueno, empezamos un poco mal, pero bueno, luego conseguimos levantar el vuelo y llegamos a esa fase de ascenso que no se pudo conseguir, ¿no? Pues ya nos felicita desde aquí por el ascenso. Y bueno, ahora puedo poner el broche a esta temporada, ¿no? Consiguiendo el campeonato de Europa y bueno, eso se refleja bien, ¿no? Que si uno trabaja durante el año, pues recibe el premio. Seamos campeones, por supuesto, ¿no? Que encajemos lo menos cual es posible, que eso siempre hace bueno al grupo y que de eso a todos mis compañeros, que lleguemos a un día a primera división y podamos compartir el vestuario como está. Gracias.